DJ Licenciada Marisa Favone Y Marce y Verónica Carrera Seria Si te piensas y no digas nada Disimula tu actitud y quédate callada Quédate callada Pensaré que todo fue un sueño Aunque viví contigo Nunca fui tu dueño Nunca fui tu dueño Si por otro amor me dejaste Espero que así te haga feliz Como yo lo pude Pues ya que malo te agradezco De tiempo que tuve soportarte sin felicidad Quédate callada Quédate callada Con ese otro que Aunque te quiero a ti Conmigo no pudo ser Quiero que seas feliz Con ese otro que Aunque te quiero a ti Conmigo no pudo ser 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 Yo buscaba en tu cariño, un amor que me ha venido Con el joyete que venía, con el alma de sol Las risultas como todos, el error haberte amado Se me escapa de las manos, los ojos es mi delirio Con el joyete que venía, con el joyete que venía Yo buscaba en pensar, que sería mi peridencia Cuanto tiempo en el joyete, pues sacaba la experiencia Lejos de esa hora de estar en pensar, que una mujer no quiera tanto No quiera destina ser rosa, y ya no estoy llorando Inglaterra, Colombia y México, ¿qué? Y quien, Calderón A todos los bailes no pueden faltar, un amigo amigo que les voy a practicar Cuando cantan chicas las enloquecido, las han trastornado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar, están esperando a Sergio el bailador Que quien negra sepa moverse con sabor, a ellas les gusta como la mueve el señor Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó Sergio el bailador Llegó, llegó Sergio el bailador Ya llegó Sergio el bailador Llegó, llegó con el cañaveral Ya llegó Sergio el bailador Bailar jalao, me gusta más Ya llegó Sergio el bailador Nunca es un amigo, es un buen amigo Y mete a los bailes, botellas de vino Ese bailador tiene corazón Y es enamorado pero de amor Y esta canción que canto en mí Suena más de dolor Si es que me ven llorando amigos Discúlpenme por favor Traigo en el alma pena y llanto Que no puedo contener Ves que la quiero tanto y tanto Pero me tocó pedir Y ahora tengo que olvidarla también Y arrancarla de mi alma y mi ser Y de que el amor que quema mi piel Que no quede nada, nada Que no quede huella, que no y que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor Ya ni me recuerdas Decidiste dejarme Yo no lo pude evitar Ser que te viste de amarte Y eso me va a soltar Te quiero mucho mi vida Yo no lo puedo aceptar Ni vayas tu querida No te voy a perdonar Un saludo, favor Para mi gente bonita del auditorio nacional No te voy a perdonar Por lo que sí tengo amigos No tienes que pagar No te voy a perdonar No te voy a perdonar Por lo que sí tengo amigos No tienes que pagar No te voy a perdonar Por lo que sí tengo amigos No tienes que pagar No te voy a perdonar No te voy a perdonar Por lo que sí tengo amigos No tienes que pagar San Juanito ¡Já, já, 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 j ¡Tuy! 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 Eres la ladrona que me robó mi corazón Que yo guardaba para amar a nada Tú, por qué razón, sin consultar, te hiciste amar Lo que es la vida, me enamoré a ti Mi corazón está ligado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quédame, besame, mímame Mi corazón está ligado, porque lo ves, fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quédame, besame, mímame, ahora sí Tú, por qué razón, sin consultar, te hiciste amar Lo que es la vida, me enamoré a ti Mi corazón está ligado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quédame, besame, mímame Mi corazón está ligado, porque lo ves, fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quédame, besame, mímame, así Guau, 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 guau Gracias.